¿Y cómo fue que te convocaron ellos? Bueno, a mí hace, hacía ya, o sea, 20 años, que Claudio Segovia, que es un amigo mío de muchísimos años, me hablaba siempre de hacer un espectáculo de tango, porque eran unos estudiosos, son unos estudiosos de todo, no solo de tango. Pero yo decía, no sé, no... Sí, querido, le decía yo, cuando puso la escenografía con Gazaya en el Maipo, sí, Claudito, sí, cuando vos lo hagas. Entonces estábamos en el Lola Membribes, yo paso a Lola Membribes a hacer Ani, la Comedia Musical, y entonces él me venía a buscar, Claudio Segovia, noche por media, al barcito que hay al lado, en Corrientes, y tal, Caguán, y me decía, Jovita, mira que yo estoy preparando, ya había hablado con músicos, con bailarines, todo se hizo muy, muy lentamente, pero con tiempo. Y entonces decía, sí, querido, bueno, yo el otro día tenía las vacaciones de invierno, que hacíamos como 10 funciones en el teatro para los niños, con Ani, una comedia musical de niños. Entonces, en ese momento había una salida por Talcahuano, de los camarines, y yo salía por ahí para no encontrarme con Claudio Segovia, porque me iba a hablar otra vez para llevar el tango a París. Y yo le dije, bueno, esas cosas del destino, hasta que al final ya tenía todo armado, y me dice, bueno, Jovita, ¿qué hacemos? Le digo, igual, vamos. Pero hasta París yo no me di cuenta lo que iba a ser eso, la verdad. Conociendo a París, habiendo actuado con Alfredo Alaria en grandes espectáculos, yo decía, ¿qué vamos a hacer con el tango solamente? Pero cuando vi el ensayo general en el teatro Châtelet en París, dije, esto va a ser un gol, y fue. Yo de mi barrio era la piba más bonita, en un convento de bogas me doqué, y aunque mis viejos no tenían mucha guita, con familias bacanas me codíe, y por culpa de ese trato abacanado, ser niña bien fue mi única ilusión, y olvidando por completo mi pasado, a un magnate le entregue mi corazón. Por su trato y su porte distinguido, por las cosas que me mintió al oído, no pensé que pudiera ser malvado, un muchacho tan correcto y educado. Sin embargo, me intuco el mal hombre, con promesas de darme su nombre, a dejar mi hogar abandonado, para irme a vivir a su lado. Es por eso, que mi vida se desliza, entre el humo y el champán del cabaret, mi dolor lo difuerazo con mi risa, porque a reír mi dolor me acostumbré, y si encuentro algún otario que pretenda, con el oro mis amores conseguí, yo lo dejo sin un cobre pa' que aprenda, y me pague lo que aquel me hizo sufrir. Hoy bailo el tango, soy mi longuera, me llaman loca y qué sé yo, soy flor de fango, una cualquiera culpa del hombre, que me engañó, entre las luces de mil colores, y la alegría del cabaret, vendo tristeza, y vendo tu amor es, para olvidar a aquel que se fue.